La vida es una hermosura No hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando No hay que llorar Tiene que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Y las venas se van cantando Y las venas se van cantando ¡Gracias! 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 Así que bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la primera grande y un poco de honor. ¡Gracias! Para aquellos que nos nos daña! ¡Gracias! ¡Aquellos que no son nadie! ¡Gracias!